Un nombre no dejaba de repetirse en el área técnica. Cuando Moe no está contento, cualquiera se puede llevar un grito, incluido el recogepelotas. Por si no andaba calentito, gol del Depor. Su reacción, meterse en el césped y devolver el balón. El cuarto árbitro le vio y se le acercó a decirle, no se puede, pero si está parado, ya crees que no se puede. Entiéndeme, hombre. Cuando ese fuego parecía por fin apagado, un balón salió de banda favorable al Madrid. Moe levantó la mano para meterle prisa al recogepelotas de antes, cuando a su espalda llovió un segundo balón lanzado desde su banquillo. ¿Quieren ver un primer plano de Moe enfadado? Toca fue un cambio táctico. Llamó a Kedira. A partir de ese momento, él sería el único medio centro. Modric y Ozil tenían que jugar más abiertos. Pronto el juego pondría a prueba a Mesut. Pero Ozil no llegó y Moe estalló. Nuevo error del aludido y Moe volvía a atacarle con el fallo anterior. Al portugués se le acabó la paciencia y pareció tomar una determinación. Tras el descanso, Ozil no volvería a salir al campo. Música Música Gracias por ver el video.